Un costo estimado de 40 mil millones de dólares es lo que se invertirá en la construcción del Gran Canal de Nicaragua, que se extenderá por 278 kilómetros del litoral pacífico hasta el Caribe del país centroamericano. El canal, cuyo ancho será de 230 a 520 metros, con una profundidad de hasta 30 metros, partirá de la costa pacífica del Vitro al suroeste de Nicaragua, hasta la desembocadura del río Punta Gorda, en el Caribe, atravesando el Gran Lago. Carlos González de la Lastra, exdirector de la Autoridad Marítima de Panamá, manifestó que el Gran Canal de Nicaragua es un hecho, por lo que considera que deben iniciar la construcción del cuarto juego de esclusas del Canal de Panamá. Los estudios hechos por norteamericanos de que hay una posibilidad de desarrollo comercial es cierto, y obviamente hay una posición estratégica de China de tener un canal por 100 años en las condiciones en que está el contrato. Entonces no podemos darle la espalda a esa realidad. Yo creo que debe haber un gran acuerdo nacional de acelerar todos los procesos de crear una ley nacional de logística y entrar inmediatamente en la conclusión de que tenemos que hacer ya el cuarto juego de esclusas. La obra permitirá el paso de barcos de portacortenedores de 25 mil toneladas, además de barcos para transporte de granos con capacidad de 400 mil toneladas métricas y barcos petroleros de 320 mil toneladas. El Gran Canal Interoceánico de Nicaraguas también estima la creación de un lago artificial similar al lago Gatún de Panamá para satisfacer el suministro de agua de la nueva vía acuática. Más de 50 mil trabajadores requerirán megaproyecto durante la etapa de construcción y se prevé la generación de más de 200 mil empleados en la etapa de operación. Para la Opinión Panamá.com, informó Yeribet Domínguez. Gracias. Gracias.